Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar para presentaros una nueva receta. Hoy, muy florida. Nah, que no, que no, que es broma. Es que, bueno, está tan bonito así el jarroncito con el perejil que yo lo voy a poner aquí. Vamos a hacer una ensalada de patata con un toque diferente. Una ensalada de patata con salsa tártara y, en fin, pues todos los ingredientes que veis ahí. Vamos a hacer una cosita fresca para el verano o para el invierno. Qué maldad, si hoy en día, habiendo calefacción, no hace frío en casa, ¿no? Y lo mismo, se puede comer un plato frío. Yo, de todas formas, en cualquier época de año puedo comerme esta ensalada. Así es que te recomiendo que tú lo hagas también. Apúntame a todos los ingredientes, que empezamos a cocinar. Una cucharada de mostaza de dillón. Y ahora, vale, la mayonesa. 200 ramitos de mayonesa. Como el tarro este es un poquito más de 200, pues entre lo que se queda en el frasco pegado una cosa y otra, se nos quedan los 200. Trocitos pequeños el pepinillo. Trocitos pequeños y a la salsa. Con los otros dos pepinillos que tenemos aquí lo vamos a hacer exactamente igual. Bueno, vamos a cortarlo por la mitad para que salgan todos más pequeñitos. Ahí. Así de sencillo. Venga, el otro. Y luego con las alcaparras las vamos a cortar también un poquito. Ahí. ¿Veis? Que trocitos más pequeñitos. Esto luego le da sabor y no nos encontramos en un tozo de pepinillo tremendo. Ahí estamos. A ver, las alcaparras. Las alcaparras, esto, pues ya veis que son una especie de bolitas que son agrias, que están en encurtillo y tal. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser pasarles el cuchillo así para cortar y que no estén las bolas enteras. Ahora le vamos a poner cebollita bien picada en trocitos pequeños, que primero la cortamos así. Ahora le vamos a pasar un cortecito así y otro cortecito un poquito más abajo. De esta manera los trozos que cortemos van a ser siempre mucho más pequeños. Ahí estamos. Bueno, vamos a meterle... Bueno, la manzana le ha descorazonado todo lo que tiene aquí en el interior, esto de semillas y demás. Y ahora vamos a partir unas tiras así a lo largo, pues para ahora hacer lo que hemos hecho antes con la cebolla. Ahora hacemos trozos más pequeños. Las patatas, que ya las tengo peladas, cocidas y peladas, porque las tenía que dejar enfriar. Y ahora cortamos en trozos grandecitos, hermosos. Los huevos los vamos a cortar en cuatro trozos. O sea, trozos hermosos. A ver, mirad. Dos, cuatro... Pues no, vamos a partir en ocho. Ahí está. El atún, lo mismo. Lo ponemos así en trozos hermosos. Esto va un poquito al gusto. Le puedes poner más, le puedes poner menos. Siempre, siempre, siempre a tu gusto. Vamos a cortar el tomate en trocitos pequeños. Está bien madurito, bien rico. Esto nos va a dar saborcito. Y casi, casi... A ver, va a dar un poquito de color, pero casi, casi que se va a... No te voy a decir que deshacer, pero sí que se va a disimular mucho entre el resto de ingredientes. A ver. Ahí estamos. Hacemos una bolita. Y ahora lo picamos finito, finito, finito. Ahí. Y el perejil recién picado, pues es cuando tiene todo su aroma, ese aroma tan característico del perejil. Y es cuando más propiedades nos... da al plato en el que lo vamos a utilizar. En este caso, una salsa. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo. He tenido que cambiarlo a un bol más grande porque no me entraba. No me entraba en el bol que había puesto. Iba a andar yo muy mal para darle la vuelta. Así que nada. Mirad. Salchicha de Frankfurt, tal cual. Estas salchichas ya vienen cocinadas, con lo cual las podemos echar así y comerlas así sin ningún tipo de problema. No hace falta freírlas, puesto que esto ya viene cocido. De hecho, esto lo calientas y ya está, para comer. Para comer es cuando lo comes en caliente, evidentemente. Bueno, le voy a poner dos, no le voy a poner más. Esto está entre un... habita el camino entre una ensalada alemana y una ensalada que me ha dado por hacerla así, por utilizar la salsa tártara que me parece fantástica. Bueno, vamos a remover un poquito para que el perejil se mezcle. Y ahora que ya tenemos... Vamos a poner un poquito de sal antes de que se me olvide. porque ni la patata tiene sal, ni el huevo tiene sal, ni el tomate tiene sal y luego nos va a faltar porque la salsa tampoco tiene sal y no queremos que nuestra ensalada esté sosa, que no. Bueno, pues venga. Allá que va. Vaya comidita fresquita y riga que tenemos hoy. Fresquita y sabrosa. A ver. Vamos a remover procurando no romper del todo las patatas y todo esto. Ya sabéis que las patatas cocidas son frágiles y si no lo sabéis, ya os lo digo yo. Lo removemos bien removidito y tenemos un plato de escándalo. A mí me gustaría dejarlo reposar esto en la nevera, pero como tenemos que acabar, pues vamos a a montar un plato y ya está. Un platito, más que montar un platito, voy a hacer una fuentecita y os presento y terminamos nuestra receta. pero lo ideal es que esto se pegue un par de horitas en la nevera reposando y de esa manera va a estar más rica porque este tipo de ensaladas cuando reposan, pues lo que hacen es que los sabores que tienen, porque esto al final tiene una mezcla importante de sabores, los sabores se mezclarán y luego está todo mucho más rico. Oye, una ensaladita como Dios manda, ¿eh? Una ensaladita que os va a encantar. Espero que la hagáis en casa, como os digo siempre, y que luego en las redes sociales me digáis lo que os ha parecido. Ya sé que vais a tener la tentación, ¡qué buena! o probarla, probarla. Primero probarla porque ¿y si no os gusta? Yo estoy convencido de que sí, pero imaginaros que no os gusta. Hay que las cosas hay que probarlas. Bueno, pues yo creo que así tenemos, es que tengo que pensar cómo la pongo para que luego salga una foto bonita. Que esto, hombre, una foto bonita de aquí tampoco es que sea muy fácil sacarla, ¿eh? porque las cosas cuando están así mezcladitas. A ver, ahí. Vamos a limpiar. Bueno, pues imaginaros que tenéis una cena de estas en el jardín con amigos y que tenéis que ponerles una serie de platos. Pues este es uno de esos platos ideales. Una buena ensaladita con salsa tartara. ¡Qué maravilla! Espero que lo hagáis, hasta siempre. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más, mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.